En este vídeo les voy a mostrar cómo hacer silencios específicos. En el teclado flotante vamos a escoger, por ejemplo, un valor de semicorchea e inmediatamente vamos a colocar el botón de silencio. Entonces nos vamos a acercar a esta parte. El mouse aquí se ve raro porque yo lo agrandé, así que descuiden de eso. Aquí vamos a hacer ingreso entonces del silencio de semicorchea en el primer tiempo. Y al colocarlo ocurren varias cosas. Se colocan inmediatamente otro silencio de semicorchea y uno de corchea que completa entonces el primer tiempo. También se desactiva el botón de silencio, lo que nos permite entonces ingresar inmediatamente un valor de semicorchea. Por ejemplo, aquí en red, tal como está ahí. ¿De acuerdo? Bien, eso por el momento.